¿Qué tal? Buenos días. Hoy es jueves 1 de septiembre. Soy Fernando Pérez y aquí están las noticias. Transmitiendo por Facebook y por YouTube de manera simultánea e interactuando por Instagram. Le damos los buenos días y la bienvenida. Dos tercios de la población están desaprobando a López Obrador. Está empatando con la desaprobación del pasado mes de febrero. Han sido sus niveles más bajos. El tema, la inseguridad, así está llegando a su cuarto informe. Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy, 1 de septiembre. Por unanimidad, Santiago Krill es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. También se avaló la integración de la mesa directiva con Carla Amazán, vicepresidenta, y Noemí Luna como segunda vicepresidencia. Por cierto, Alejandro Armenta será el presidente de la mesa directiva del Senado. Después de tres rondas de votaciones, ayer ya entrada la noche, se decidió que Alejandro Armenta sea el presidente de la mesa directiva del Senado. Digamos que Alejandro Armenta no es una persona muy allegada o cercana a López Obrador, cuando ayer todo el mundo decía que eran los más cercanos al máximo líder. Y se sabe que Eugenio Martínez, quien perdió la votación, era, pues, digamos que el favorito de Palacio Nacional. La Corte rechaza controversia de la Fiscalía General de la República para evitar entregar información de Pío López Obrador al INE. Prevaleció el Estado de Derecho. No debe obstaculizarse la fiscalización del INE, celebró el consejero electoral Ciro Murayama. Diputados de Morena rechazan proyecto de la Corte para eliminar prisión preventiva, aunque reconocen que esa medida pueda afectar los derechos humanos. Quitarla sería un atentado al Estado de Derecho. Esta tarde, la tarde de ayer, fue ejecutado Rubén Ortega, mejor conocido en redes sociales como Superchileno, mientras salía de su domicilio. Argentina está investigando la muerte de dos personas por una extraña neumonía bilateral. Hasta el momento se sabe que no era COVID, gripe o influenza. Y por otro lado, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, resalta que se espera un aumento de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en los próximos meses. Andrés Manuel López Obrador madruga con iniciativa sobre Guardia Nacional. La envía a diputados antes de tiempo, aunque debía entregarla este 1 de septiembre. AMLO se adelantó y mandó a la Cámara de Diputados su propuesta de iniciativa preferente de reformas a la Guardia Nacional. Cementera Cruz Azul pierde 130 millones de pesos por suspensión de operaciones. En medio del conflicto por su control y una suspensión de operaciones, la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, registra pérdidas por más de 130 millones de pesos. Integrantes del Ayuntamiento de Tulancingo entregaron informe anual de actividades. Lo mismo, el Cabildo de Pachuca entregó la Asamblea de Pachuca, pues su informe. Y la Comisión de Agua y Alcantarillado limpia más de Tulancingo, limpia más de 18 mil metros lineales de ríos y drenes y colecta más de 21 mil toneladas de desechos. 21 mil toneladas de desechos. Bueno. Impugna Callejas elección de Rico Mercado en Morena. El exdiputado federal Gustavo Callejas Romero, quien obtuvo dos votos menos en la elección interna para presidir el Comité Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional. Morena impugnó el triunfo de Marco Antonio Rico Mercado. Hoy está ofreciendo, estará ofreciendo el día de hoy el presidente, el perdóneme, el gobernador electo estará ofreciendo una conferencia de prensa al filo de las 11 de la mañana. Julio Menchaca Salazar, gobernador electo de Hidalgo, se reunió con Jorge Nuño Lara, por cierto, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para platicar, entre otras cosas, de las condiciones en las que se encuentran las carreteras en el estado y de la carretera que conduce a Huejutla. Le repito, hoy estará ofreciendo una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Bueno, pues vamos con las cámaras que se encuentran instaladas en distintas partes del país. Gracias a Cenapred. Así amanece el día de hoy el Popocatépetl. Vamos con esta imagen. La mañana de hoy está emplazada en un ángulo a donde podemos apreciar a Don Goyo con una ligera fumarola y nevado. Impresionante postal esta. Bellísima postal. Vamos ahora con el Zócalo capitalino, la Ciudad de México. Así están las cosas el día de hoy. Así amanece. Vamos con esta imagen del Zócalo. Bueno, pues es en vivo. Tiene movimiento. Paneo a ambos lados. Todo tranquilo. No hay manifestación alguna hasta este momento. Sí vemos algunas personas por ahí en las inmediaciones del Palacio Nacional. Y pues cerramos con Pachuca. El reloj monumental de Pachuca, de la capital de nuestro estado, en el estado de Hidalgo. Así amanece el día de hoy. Así que vamos con esta imagen. Adelante por favor. Ahí la tiene usted. Una impresionante imagen también. Muy bonita postal. Hace un efecto singular. El que el sol esté cubierto por ahí con algunas nubes y le dé otra tonalidad ahí al centro de la capital. Bueno, pues en materia del climatológico, en el ámbito climatológico quise decir, acaso Chitlán está amaneciendo con una temperatura mínima de 9.4 grados centígrados, dice el señor Ángel Castelán. Esto a las 6 de la mañana. Vientos del sur suroeste de 10.8 kilómetros por hora. Humedad del 100%. La temperatura máxima ayer fue de 20.4 grados centígrados. La máxima probable hoy es de 20 grados. Se acumularon 6.6 milímetros de lluvia. Llovió más que en Tulancingo en las últimas 24 horas. Ayer por la tarde noche llovió en Tulancingo. Continúan los días soleados a medios nublados con aumento de nublados, bancos de niebla, vientos fuertes, lluvias aisladas. Con la posibilidad de actividad eléctrica y granizo por la tarde noche. Ocasionados por el canal desde baja presión. Entrada de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Ahí tiene usted. Se ve claramente en esta gráfica, en tiempo actual, cómo está entrando humedad por allá, por el Pacífico. Y bueno, pues la onda tropical número 25 sobre Oaxaca y el centro de México interactuando con una zona de baja presión con 60% para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca y la onda tropical número 25 sobre Yucatán. Me hago un poco más para acá para que ustedes puedan observar a la península de Yucatán. Pero lo que estaba mencionando de Yucatán, perdón, de Oaxaca, ahí lo tiene en color rojo y amarillo. Otra zona de baja presión con 95% para desarrollo ciclónico al sur de Colima interactúa con el monzón mexicano en el noreste del país y un canal de baja presión están ocasionando nublados, vientos fuertes, lluvias de ligeras a fuertes con algunas intensas. Actividad eléctrica y granizo en dicha región y otra zona de baja presión con 90% para desarrollo ciclónico en el océano atlántico. Se mantiene en vigilancia por su trayecto y desarrollo. El día de hoy inicia la temporada de frentes fríos. Por el momento no hay ninguno que afecte a la República Mexicana, pero oficialmente inicia la temporada de frentes fríos. En Tulancingo, ¿cómo están las cosas? Vamos con el reporte para Tulancingo. 16 grados, la temperatura actual en promedio. Hoy jueves 22 grados la máxima, 13 la mínima, parcialmente nublado. La mañana viernes las mismas condiciones, 24-14, máxima mínima. Sábado, al parecer, lluvias, nublado, 19 y 13. Bajan un poco los valores en cuanto a las temperaturas máximas. El tipo de cambio para esta mañana se encuentra de la siguiente manera. 19.83 a la compra, el peso frente al dólar a la venta 20.73. El euro, 19.90 a la compra, 20.89. A la compra, 19.90 a la venta 20.89. Así está el euro. Y un día como hoy, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados por un lado y las potencias del eje por otro. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera en la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2.5 de la población mundial total. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana a Polonia. Cuando Hitler se decidió a la incorporación de una de las reivindicaciones expansionistas más delicadas, el Corredor Polaco, que implicaba la invasión de la mitad occidental de Polonia, la mitad oriental, junto con Estonia, Letonia y Lituania. Fue ocupada por la Unión Soviética, mientras que Finlandia logró mantener su independencia de los soviéticos, llamada la Guerra del Invierno. El Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania, que esperaban como una especie de repetición de la Guerra de Trincheras, también llamada Guerra de Mentira, para la que habían tomado toda clase de precauciones, la línea de Maginot, que demostraron ser del todo inútiles. Las maniobras espectaculares de la Blitzkrieg, Guerra Relámpago, proporcionaron en pocos meses a Alemania el control de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y la propia Francia, mientras que el ejército británico escapaba in extremis desde las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. La mayor parte del continente europeo estaba ocupado por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa. La mayor parte del continente europeo estaba ocupada por el ejército alemán o por sus aliados, entre los que destacaba la Italia fascista, cuya aportación militar no fue muy significativa, en la batalla de los Alpes o guerra greco-italiana. Bueno, le informo que Taiwán derriba dron de China tras disparos de advertencia. El ejército de Taiwán ya había realizado disparos de advertencia contra un dron chino a inicios de semana. Las Fuerzas Armadas de Taiwán dicen que derribaron un dron que sobrevolaba uno de sus puestos frente a las costas de China este jueves, en medio de un aumento en las tensiones con Beijing. Información de última obra. Vamos al corte, regresamos. que tu negocio, producto o servicio se vea espectacular. Oxford Publicidad tiene para ti los mejores espacios, lonas y espectaculares en distintos puntos de la ciudad. La publicidad a tu alcance. Oxford Publicidad, contáctanos al 775-75-528-88. Guau, en Tulamzingo, una veterinaria para mi mascota con tantos servicios... ¡Claro! Clínica Veterinaria Wow. Te ofrece consulta general y especializada, medicina preventiva, cirugía general, ortopédica y de órganos blandos. Rayos X, ultrasonido, profilaxis dental, estudios de laboratorio, hospitalización, láser terapia, crioterapia. Veterinaria Wow. Estética canina, venta de alimentos por prescripción, farmacia. Te esperamos en Pedro María Naya 117, Colonia San Luis. Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Ocurrió un accidente esta mañana en la carretera Apachuca a la altura de Matías Rodríguez. Ya nos estará informando de esto y más José Luis Juárez. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Fernando Pérez, buenos días. Sí, miren, los servicios de urgencia de las últimas 24 horas que acudió Cruz Roja. El día de ayer a las 7 de la mañana, 50 minutos, que se acudió a la carretera Federal Mingutuix, para la altura de San Alejo. Me reportaron el accidente de una motocicleta. Volcó, resultando alucinado, pues, el conductor de esta motocicleta, un joven de 23 años de edad, presentando múltiples lesiones. Fue atendido y trasladado al hospital General Tulancingo. Ya a las 12 del día, con 10 minutos, que se acudió a la calle de Libertad, Colonia Centro. Una joven de 23 años de edad, una mujer, cayó a causa de una crisis convulsiva. La mujer fue atendida y trasladada al hospital General Tulancingo. Ya a las 19 horas con 20 minutos, se acudió nuevamente a la carretera Federal Mingutuixpan, a la altura de un lugar conocido como El Tubo. Una joven mujer de 17 años de edad, conduciendo una motocicleta, perdió el control y, pues, cayó de la misma motocicleta, presentando múltiples lesiones. La joven de 17 años de edad fue atendida y trasladada por paramédicos de Cruz Roja al hospital General Tulancingo. Hoy a las 7 de la mañana con 30 minutos, se suscitó este accidente en la carretera Turancingo-Pachuca, a la altura de Matías Rodríguez. Es el accidente de un vehículo color gris. Acudieron paramédicos de protección civil de Singiducan al lugar, trasladando a una persona bastante grave, fractura en cráneo, policraumatizado. Se trató de un joven de 17, más de 27 años de edad, el copiloto de este vehículo, el cual, pues, sí se encuentra delicado en el Hospital General Tulancingo. Es lo que tenemos, Fernando Pérez, aquí en Cruz Roja. Siguen los accidentes de automóvil y, desde luego, no paran los de motocicleta y una jovencita de 17 años en una moto. ¿Qué experiencia puede tener? En fin. Gracias por el reporte, José Luis. Que tengas buen día. Igualmente, hasta mañana. Buenos días. Hasta mañana. Ahora es el turno de Abner Yáñez. Está en Bomberos y Protección Civil y el reporte. Adelante, por favor, Abner. Buen día. Gracias. Buen día, licenciado. Le informo los servicios que se atendieron. Se atiende y se traslada a cinco personas enfermas en las colonias San Luis, Caltengo, Magisterio 2, Colonia Centro y Colonia Guadalupe. También se atiende una persona lesionada en fraccionamiento Santana. A las 19.25 se acude a la Caractera México-Tuxpan, la altura de San Alejo. Se atiende un reporte de una persona lesionada por derrape en motocicleta. Esta persona fue trasladada por personal de Cruz Roja. Son los servicios atendidos, licenciado. Gracias por el reporte, Abner. Que te vaya bien. Buen día. Gracias, igualmente. Buen día. Hasta luego. Bueno, pues... Mire, no es día de deportes, de darle información deportiva. A eso me refiero. Si hay deportes todos los días, pero normalmente los transmitimos el lunes, el miércoles y el viernes. Hoy solamente quisiera decirle que México en un partido amistoso perdió contra Paraguay un gol a cero. Volvió a decepcionar la selección mexicana para muchas personas, incluido el que habla. Pero decirle que uno de mis candidatos, de mis favoritos, como para que integre la selección mexicana en los próximos meses, si llega a haber un acuerdo, es el chicharito. Pero hoy en las redes está circulando este video que, pues, ya terminó por decepcionar a el que habla. Primero cuando aventó la bandera que no la quiso firmar. Y ahora, en un partido de fútbol, que, pues, muchas personas, después de ver esto, están prácticamente seguras que es el fútbol un deporte para muchos actores, que está igual que la lucha libre. Mire lo que pasó en el área chica con el chicharito. Este, lo jalaron apenas entre tres de la planta. La tallera solamente fue eso. Y entre la expresión y los movimientos corporales, parece que lo estaban casi que medio matando. ¿Así? ¿Así para qué? La verdad es que la selección requiere de un centro delantero, de alguien con mucha visión, de alguien que pueda driblar y entrar con el balón dominado a la área. Y hasta ahorita parece que no se ha encontrado quien lo pueda hacer. En fin, así las cosas con el fútbol mexicano. La selección de este país perdió un gol a cero frente a Paraguay ayer. Oiga, entre lo más destacado del mes de agosto, hay una encuesta que está revelando datos importantes en relación a la aprobación o desaprobación de Andrés Manuel López Obrador. Revela esta encuesta que dos tercios de la ciudadanía expresaron una opinión negativa con respecto a la manera en que el gobierno de López Obrador respondió a los actos de violencia que hubo en cuatro estados de la república, registrando más de 300 muertes en apenas cuatro días. El 17% evaluó positivamente el actuar gubernamental ante los actos de violencia, frente al 68% que expresó una evaluación negativa. Con respecto a las investigaciones y esclarecimiento del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, acaecido en 2014, 36% expresó una opinión favorable sobre la manera en que el gobierno de López Obrador está tratando el asunto, mientras que 48% manifestó una opinión desfavorable. En el caso de las labores de rescate de los mineros de Sabinas, Coahuila, la opinión está dividida. 39% opina favorablemente de la forma en la que el gobierno ha tratado el asunto y otro 39% opina desfavorablemente. En el tema de la inseguridad y la violencia, el sondeo indica que 27% de los entrevistados opina que la estrategia de seguridad del presidente está dando buenos resultados y 42% opina que está dando malos resultados. Al preguntar por la estrategia de abrazos no balazos, 31% opina que debe continuar y una mayoría, el 65%, piensa que debe cambiarse. Según el sondeo, 29% opina que el gobierno de López Obrador está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad pública, mientras que 58% opina que hace mal trabajo. La encuesta indica que el 50% de las y los entrevistados considera la inseguridad pública como el principal problema del país, el nivel más alto en poco más de dos años. nosotros salimos a la calle a hacer un sondeo, hoy es 1 de septiembre, hoy es su cuarto informe con la gente para saber qué opinan, de manera aleatoria, para saber qué opinan del presidente de la república llegando a su cuarto año de gobierno. Primero de septiembre, cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república mexicana. ¿Qué piensa la gente de su desempeño en estos cuatro años de gobierno? ¿Piensa hasta el día de hoy del desempeño del presidente de la república? Por ejemplo, en lo que está haciendo con las ratas que está metiendo al tambo, pero no ha podido con todo por la inflación que estamos teniendo, porque pues todo ha subido. Se dijo que la gasolina, los insumos básicos iban a bajar, pero no, al contrario, están despegándose al cien o al mil. El gobierno trata de hacer lo más que puede, pero como no puede por la mafia que existe. Yo no puedo decir que el estado de Hidalgo ha hecho muchas cosas, en el estado de Hidalgo estamos fuera de, ¿por qué? Porque nosotros venimos de la sierra y tenemos pésimos servicios, perdón, tanto en salud, en caminos, en seguridad, todo eso es lo que nosotros nos apiada el municipio de Huehuetla, aquí en la Otomitepegua. Sí, a lo mejor en otros lugares ha hecho que el aeropuerto, que el, ¿cómo se llama? La gasolinera, así, todo eso, pero yo no puedo decir de mi estado de Hidalgo, sobre todo mi región, vuelvo a repetir, soy repetitivo, que estamos muy abandonados. En una escala de 1 al 10, en general, ¿qué calificación le da? Y en la región, ¿qué calificación? En mi región, 1. A nivel nacional, por lo que comenté por primera vez, yo creo que un 7, un 7, sí. ¿Cuál es su opinión al respecto de la labor del presidente hasta este momento? Ah, pues estamos muy contentos con él, porque nosotros en provincia nos ha dado mucho el apoyo, estamos muy contentos con él, sí. Yo soy y pertenezco a Zacualpa, no, está muy bien lo que está, su trabajo está muy bien, no tengo que decir más. En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le daría en general? Pues un 10 por todo, porque, pues, doy gracias muy con el presidente. ¿Cuál es su opinión respecto al desempeño del presidente hasta este momento, presidente de la república? Pues, deja mucho que decir, la verdad es que, desde mi punto y muy particular punto de vista, nos, este, mienten algunas cosas, manipulan algunas informaciones, pero, pues, y de lo que prometió, pues, pocas cosas ha cumplido, creo, desde mi punto de vista, este, pero bueno, vamos a ver qué, qué resuelven estos dos años que le quedan y, pues, ojalá cambie para bien las cosas, ¿no? En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le pondría a nivel general y a nivel regional? Le pondríamos como un 6, a nivel regional también. Lo que pasa es que quitó muchos programas que creo que funcionaban y, este, y, como que argumentando que era mucha corrupción y seguramente había corrupción, pero, pues, había que quitar los malos elementos y continuar con los programas que realmente beneficiaban a las personas, ¿no? Entonces, son cosas de las que no comparto como él las ve, pero que al final, este, tienen sus resultados en este momento. ¿Qué opinión tendría la fecha del desempeño del presidente de la república? Bueno, dentro de unas cosas se me hace aceptable, en otras no, como todo, porque, pues, la inseguridad, cosas económicas, pues, no andamos tan muy bien, ¿no? Pero, bueno, yo creo que poco a poco vamos avanzando un poco, ¿no? Hay que tener confianza y, pues, trabajar como ciudadano, nos toca trabajar y aportar lo que nos corresponda. ¿Usted qué calificación le daría al presidente y, en general, del 0 al 10, cuál sería su puntuación? Tal vez un 7, o sea, siendo un poco, tal vez estricto, ¿no? Pero un 7, tal vez. En nacional, porque, pues, ha habido algunos errores que, o tal vez se ha hablado un poco también de más, etcétera, ¿no? Y la actuación ha sido no muy buena también, pero hay cosas buenas, hay cosas buenas dentro de todo eso. Pero, retomando el tema del regreso a clases y comparándolo con lo que sería un examen general del presidente de la República y su desempeño, podremos considerar, de acuerdo a la opinión de la gente, que está pasando de panzazo hasta estos cuatro años de gobierno. Para Contrarreloj, Benja Germán. Interesante documento. Muchas gracias, Benja. Gracias, Jorge. Y lo que quiero presentarle a continuación es un video que acaba de grabar mi compañero Benjamín en estos momentos. En relación a la contaminación ambiental, mire, esto está ocurriendo en la parte alta, en la mina del Pizarrín, muy cerca de la base de las micros de la clínica 34. Están quemando llantas, están contaminando el medio ambiente. Repito, en la calle, parte alta, mina del Pizarrín, cerca de la base de las micros, clínica 34 del IMSS. Allá, mi compañero Salomón y mi compañero Benjamín están recorriendo la ciudad y se han encontrado con esto que incendieron, algunas manos, pues, inconscientes y que está contaminando el medio ambiente. Ojalá pueda ser atendido por protección civil y pueda ser apagado lo más pronto posible estas par de llantas que están incendiándose en ese lugar. Bueno, pues, nosotros regresamos después del corte con más información. Volvemos jueves 1 de septiembre, 9.31 de la mañana. No tardamos. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Instituto de Belleza Casa Blanca El lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con cupo limitado. Instituto de Belleza Casa Blanca. Nos ubicamos en Hidalgo 111 Altos, Colonia Centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está con nosotros el médico veterinario Abraham Salomón. Me da mucho gusto saludarte, Abraham. Fernando, muy buenos días. Gracias, como cada jueves que tenemos la oportunidad de platicar contigo y de que nos compartas tus experiencias y tus conocimientos. Hoy vamos a hablar de la rabia, ¿verdad? De la rabia, comentábamos en la emisión anterior acerca de los murciélagos hematófagos, que le llaman vampiros, que se alimentan de sangre y esos transmiten la rabia al ganado. Es uno de los... Vacas. A las vacas. Principalmente son las vacas, pero pueden atacar puercos, caballos, borregos. Pero a las bajas especialmente, y eso le causa pérdidas al ganadero. ¿Tenemos murciélagos hematófagos en la región? En la región Tulancingo, no. Lo más cercano quizás sea en la zona casi a la barranca, entre... ¿Al Choloya? Al Choloya, de ahí para adelante, por la depresión que hay. Murciélago hematófago no le gustan estas alturas frías. Ya. Prefiero un clima más caliente. Más caliente. ¿Tabasco? No, sí, aquí no. Tenango, San Bartolo, Huehuetla, de ahí para allá. Ah, ok. Pero acá arriba llegan a estar... En Acasochitlán hemos tenido casos de hematófagos, pero en general no. Y atacan al ganado y ahí sí transmiten la rabia. Y ahí es donde la cadena se puede hacer zonótica hacia los seres humanos, aunque suene a redundancia, porque en ocasiones el ganadero ve el animal, salivando, echado, porque... Ajá, y es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas? Una de las vertientes de la rabia es lo que le llaman la rabia paralítica, ¿sí? Hay dos vertientes, una la paralítica y la furiosa. La paralítica generalmente ataca al ganado, es la que le produce la enfermedad en el cuadro, y entonces el animal está echado, y aparentemente no puede tragar. Entonces el ganadero, pues a ver, vamos a ver si tiene algo atorado en la garganta. Y entonces la rabia que se transmite por la saliva, si el ganadero se produce o tiene una lesión, una cortada, una herida, con eso es suficiente para que la rabia se le pueda transmitir. Ahí es donde está el riesgo muy alto. De la saliva de la vaca. De la saliva de la vaca. Igual ocurre en el caso del perro, solo que el perro en la etapa furiosa tiende a morder. Y entonces al morder causa una herida, y al estar presente la saliva infectada es donde pasa la... Al humano. Al humano. Ahí es donde se hace lo grave. Pero no es porque pudiera estar la carne contaminada, ya muerta la res. Este, ha habido reportes, pero son casos extraordinarios. En lo general no, porque el virus de la rabia es muy lábil. Rápido, por desecación, se seca la saliva y se muere, punto. Mira, por ejemplo, ahí está un perro rabioso. Es un perro con, puede ser con rabia, tiene una gran salivación porque la, la, no puede tragar. Entonces la saliva que está produciendo, pues la echa así afuera, y si muerde, la mordida sí produce una herida. Bueno, más eso. Sí, 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 imagínate una mordida de esas, va a transmitir la rabia con casi 100% de seguridad. Médico, ¿y qué, qué recomiendas si fuimos mordidos por un perro con rabia? ¿Qué, qué hacer? No, no, no. Primero tenemos que checar que tenga rabia. Ajá. La vacunación es muy efectiva, pero debe utilizarse estratégicamente. Primero, si a mí me muere de un perro porque le pisé la cola, pues no le voy a echar la culpa al perro o pensar que tenga rabia automáticamente. Ya. Deberé checar con el dueño si el perro tiene un esquema de vacunación. Bien. En México tenemos muchos años de estar vacunando, hace muchos, hace 25 lo hacía lo que era la zagarpa, ahora se quedó el sector salud con lo que se llama rabia terrestre, que es la que compete perros, y lo que es ahora la SADER trabaja lo que es la rabia aérea, lo que compete a los murciélagos. Sí. Ajá. Entonces, ha habido campañas muy intensas de vacunación, muy intensas, y afortunadamente tiene muchos años que no tenemos casos en humanos. Desde 2006 no tenemos rabia en humanos, ¿sí? Porque recordemos, rabia es mortal, una vez declarada como tal, es mortal. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué tengo que hacer? Verificar el asunto del perro. Si tiene rabia o no. Si tiene rabia o no, ¿sí? Si no tengo la certeza, entonces tengo que entrar a un esquema de vacunación. ¿Y que estornen en el estómago? Así, alrededor del ombligo, y es muy eficiente la vacuna, ¿sí? Es muy, por fortuna, por fortuna es muy eficiente. ¿Y tiene que ver el tiempo en el que lo hago? Es lo más rápido posible. Es decir, me mordió y estoy yendo ya al médico. ¿Cuántas inyecciones son alrededor del ombligo? Creo que ahora son 12, creo que son 8 ahora. Han reducido. Antes eran 14 y se ha ido eficientando el esquema. ¿Todas al mismo tiempo? No, no, no. Se están poniendo por periodos y eso va a depender mucho del lugar de la mordida. El virus viaja a través de las fibras nerviosas, entonces eso va a ser una diferenciación. Oye, y equivocadamente, de repente llegamos a pensar que las ratas transmiten la rabia y no es así. Es correcto, las ratas no transmiten la rabia. Las ratas, igual que el ganado, que las vacas, generalmente cuando son atacadas de rabia, cuando padecen la rabia, sufren de la rabia paralítica. Entonces, bueno, primero no se pueden mover, ya teniendo la rabia, entonces va a ser muy difícil que nos muerdan. Y si nos llegasen a morder por accidente, por manipulación, no la transmiten. La rabia se transmite por saliva. Entonces, en ese, no pueden, las ratas no tienen saliva para transmitir. ¿La sintomatología de la rabia en un perro es diferente a la rabia en una vaca? Es correcto, porque insisto, hay dos vertientes. En el perro se puede manifestar de manera furiosa, porque ataca el sistema nervioso central, se vuelven muy sensibles a los estímulos, a los sonidos, a la luz. Y eso hace que se vuelvan agresivos. Al movimiento. Tienen una encefalitis muy intensa, y entonces eso hace que se vuelvan agresivos. En el caso de las vacas, les afecta, pero el sistema lo cometó, y se echan. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, caballos afectados de rabia en la versión furiosa. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Ahí sí dices, ¡ay! ¡Avientan patadas! No, 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 mordidas. Son impresionantes. A mí me tocó un caso clínico hace quizás unos 35 años, acá arriba, en La Rosa, en un ladito del susto. Por Singilucan. Ajá, a la persona, al dueño, le había arrancado el brazo, el caballo de una mordida. ¡Wow! No, 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 esas son cosas serias. Pero bueno, hay toda esta versión. Te mando a saludar Susana Soto. ¡Ay, gracias Susana, muy gentil! Importante la vacunación. Los que tenemos perros, tenemos la obligación con nosotros, con nuestra familia, con nuestro perro, de vacunarlo. Es que, dos veces por año, una vez al año, y aprovechar hay campañas del gobierno municipal con el sector salud. Muy eficientes. Pues son muy eficientes, gratuitas, y hay que llevar a nuestro perro. Ahora, en el peor de los casos, no pude llevarlo, pues llévalo a tu veterinario que te vacune. Que tu cartilla de vacunación de tu perro esté siempre con las vacunas en tiempo y en forma. Eso es muy importante. ¿Qué vacuna no puede faltar en un perro? ¿No puede faltar la de la rabia? Esa. Esa porque es una enfermedad que se transmite a los humanos. Imagínate que tu mascota, ¿sí? Que la sacaste a caminar, te fuiste a caminar, y es mordida por un tlacuache. Sí. Y al ratito tiene rabia y está en tu casa. No, no, sí, sí. Digo, con todo respeto para las mascotas, pero primero está la salud humana. Claro. Oye, y de cachorros el parvovirus, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, parvopiros, este... Moquillo. Moquillo, que le llaman, ¿no? Hepatitis. Pero la de rabia, y a veces nos preocupamos más por la de parvo que por la de rabia. ¿Y por qué el murciélago hematófago transmite la rabia? Por la mordedura, por su saliva. Ajá, pero porque la trae... La trae, la padece. La padece. La padece. Permanentemente. Este, no permanentemente. Si la padece, se muere. Pero en el inter, lo que se llama el periodo de prepatencia, que es decir, cuando adquiere la enfermedad, aquí hay signos clínicos, hay un tiempo, y en ese tiempo puede transmitir. ¿Y el murciélago hematófago no padece de rabia furiosa, igual que el caballo o el perro? Puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Y se va contra lo que se muere? Contra su murciélago, por eso se transmite. Por eso se transmite. Las campañas de control de murciélago hematófago se hacen gente especializada y entrenada. Y especialmente importante, vacunada. Los ganaderos, cuando nos... Bueno, yo trabajé alguna vez en campo. Oiga, médico, pues yo le ayudo. No, si no te vacunas, no. Ah, no, si me tengo que vacunar, no voy. Ah, no, pues entonces no vayas. Porque tienen que estar vacunados contra la rabia, tener un esquema de vacunación. Exacto. Se colocan redes, redes... Comentábamos que el murciélago tiene una especie como de radar para la ecolocalización. Entonces son redes muy finas que se colocan alrededor del corral, donde metes un animal recientemente mordido, que esté escurrido del cuello todavía con sangre reciente. Y entonces llegan los murciélagos, choca contra la red, generalmente se quedan atrapados por sus garritas. El personal, pues lleva equipos especiales, guantes de carnaza, los identifica por especie y solamente a los murciélagos hematófagos, solo a los hematófagos, porque caen de todos tipos, se les aplica una substancia en la piel y se liberan. Entonces los hábitos de higiene de los murciélagos cuando llegan a sus cuevas se limpian, se lengüetean entre ellos. Y entonces adquieren esta substancia y con eso bajas la población de animales. Es un trabajo de campo muy delicado, muy fino. Hay un colega, el doctor José Luis Hernández Guzmán, un expertazo en rabia el amigo, muy bueno en eso, con mucha experiencia en campo, en control de murciélagos hematófagos y en rabia en general. Finalmente, doctor, para lo más común que podemos encontrarnos, un perro con rabia, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si vemos un perro rabioso? ¿Qué recomendación estás? Es que decir un perro rabioso es muy atrevido. Pero yo digo, ¿creo que es rabia? Avisemos a las autoridades. Tratemos de ubicar si tiene dueño. No controlarlo. No controlarlo. No intentar controlar. Eso tiene que hacerlo gente que sepa de la materia. Sí, está el centro antirrábico canino, gente que sabe del asunto, eso es lo que deben hacer. Igual que en otros casos, aléjate. Los síntomas de un perro rabioso es mucha saliva. Mucha salivación y la sensibilidad. Los ojos con la luz. Por lo mismo, como son muy sensibles a la luz, se les dilata la pupila. Pero para darte cuenta de eso, tienes que estar muy cerca. Sí. Entonces, ojo con eso. No se recomienda. Ya casi no hay rabia en perros. La rabia urbana, yo creo que ya tiene muchos años que no la vemos. Correcto. Afortunadamente, gracias a que se vacunan los perros y por eso insisto, aunque no existe o es poco frecuente ahora la rabia urbana, debemos continuar vacunando a nuestros perros. Oye, pero estamos cometiendo un error médico. El otro día fui a Mineralda, el chico. Ah, qué cantidad de perros en la calle. ¿Y sabes por qué? Ay, Diosito. ¿Te voy a decir por qué? Ay. Bueno, me puse medio a investigar. Este, como está de moda el que hay que apopachar a los perros, hay que cuidarlos, hay que darles de comer, pobrecitos perros, este, les ponemos comida, les ponemos agua en la calle, pues entonces la autoridad no se está metiendo con... Exactamente. La reproducción de la naturaleza es un lujo, se dice. Un animal flaco, desnutrido, no se va a reproducir. Ah, pero pobrecito perrito, le ponemos comida afuera de mi establecimiento, póngale, porque mis sentimientos hacia los perros son muy bondadosos. El perrito come, entra en calor, se cruza, tiene una camada de seis, ocho cachorros que van a incrementar y se hace un círculo, una espiral brutal de crecimiento de animales sin dueño. Así es. Debemos ser dueños responsables. Si que era un perro, adopta. Claro. Adopta. Está bien fácil, ¿no? Esteriliza. Sí. Inviertele un poco, ¿no? Inviertele un poco, la verdad es que lo que te dan los perros no se los pagas con nada, la satisfacción de cuando tú llegas a casa y sale tu perro a verte como si fueras un héroe, caramba, eso es algo que no tiene precio. Pero debemos ser responsables, corresponsables para con nuestros perros y corresponsables para con la sociedad. Es correcto. Eso es muy, muy importante. ¿Quieres un perro? Adopta. ¿Tienes un perro? Esterilízalo. No, y luego, bueno, ya sabes, el círculo, ¿no? Oiga, hay muchos perros aquí en el centro, le reclaman a la autoridad. Va a la autoridad, recoge un perro y salen 20 dueños. Salen 20 dueños y te bronquean. Ajá. Sí. Oye, pero hay que atraparlo para vacunarlo. No, pues no sé de quién sea. Sí, no. Es un círculo complicado, ¿eh? Sí, por supuesto. Complicado porque no solamente estamos hablando de la cuestión de la posibilidad de rabia, pues es el excremento del perro, que luego se seca y está en el aire. Se pulveriza y te lo respiras. Se pulveriza y te lo respiras y te lo comes. Ajá. Ay, me enfermé, ¿de qué? Sí, 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 sí. Parásitos. Un rotavirus. ¿Sí? ¿No? Sí, tú dices, a ver, espérame. Ah, no, pero es que yo quiero mucho a los perros. Sí. Debemos ser dueños responsables. Así es. Muy, muy importante ser dueños responsables. Interesante. Gracias. Un gusto. Como siempre, muchas gracias, Abraham. Buen día. Oiga, pues estamos iniciando. Usted ve ahí la banderita. Estamos, ah, pues aquí tengo la otra. Estamos iniciando el mes de septiembre. Y sí conoce cuál es el significado de los símbolos patrios. Tal vez en la escuela y se nos va olvidando de pronto. Aquí le recordamos. Hoy hablaremos de los símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos patrios y su existencia se remonta a la época de la independencia. El máximo orgullo para la mayoría de los mexicanos son sus símbolos patrios, que ponen en alto el nombre de México a nivel mundial. Pero principalmente durante el mes de septiembre, cuando se celebra la independencia mexicana y por ello se le conoce como el mes patrio. El primer símbolo nacional es la bandera, que cuenta con tres colores, el verde, el blanco y el rojo. El verde significa esperanza, el blanco pureza y unidad y el rojo la sangre derramada por los héroes de la revolución. El siguiente símbolo patrio es el escudo nacional, el cual está representado por un águila con una serpiente en su boca, que según una leyenda, los dioses aconsejaron a la gente azteca construir su capital en un lugar donde vieran una águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. El tercer símbolo patrio es el himno nacional mexicano. Es una composición musical patriótica que nos reconoce como mexicanos. Sin duda es un gran orgullo ser mexicano y contar con estos grandes símbolos patrios. Bien, en otras cosas, por unanimidad, Santiago Krill es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. También se avaló la integración de la Mesa Directiva con Carta Almazán como primera vicepresidencia de Morena y Noemí Luna del PAN como segunda vicepresidencia. El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Santiago Krill como presidente de la Mesa Directiva y él dijo que hay que fomentar el diálogo. Siempre por encima de cualquier diferencia está el diálogo. Su elección se dio casi por unanimidad al haber 455 votos a favor y una sola abstención por parte de los diputados de Morena. Roberto Domínguez Rodríguez y Armando Corona en tanto se avaló la integración de la Mesa Directiva. Bueno, pues en otras cosas, la Corte rechaza controversia de la Fiscalía para evitar entregar información de Pío López Obrador al INE. Prevaleció el Estado de Derecho. No debe obstaculizarse la fiscalización del INE, celebró el consejero electoral Ciro Murayama. Con tres votos a favor, dos en contra, la Suprema Corte de la Nación desechó la controversia constitucional que la Fiscalía de la República interpuso contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le ordenó entregar al INE información sobre el caso Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Pues no, dice Ciro Murayama, que celebra que prevalezca el Estado de Derecho. Diputados de Morena rechazan el proyecto de la Corte para eliminar prisión preventiva, aunque reconocen que esa medida pueda afectar los derechos humanos, quitarla sería un atentado al Estado de Derecho, advirtieron. La bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, rechazó este proyecto de la Suprema Corte por el que se pretende eliminar esta prisión preventiva oficiosa. A través de un pronunciamiento, reconocieron que la prisión preventiva es una medida que pudiera llegar a afectar los derechos humanos. Sin embargo, advirtieron que en muchos casos es necesario que los delincuentes más peligrosos estén recluidos durante su enjuiciamiento para proteger a la víctima, los testigos o para asegurar la investigación misma. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Está usted en Contrarreloj, las noticias al alcance de su mano. Volvemos. Contrarreloj, las noticias al alcance de su mano. Contrarreloj, las noticias al alcance de su mano. Instituto de Belleza Casablanca, el lugar ideal para el aprendizaje con lo último en tendencia en belleza. Además, cuenta con cursos personalizados en maquillaje, uñas, peinado y todo lo relacionado a la belleza. Desarrolla tu lado artístico aprendiendo las mejores técnicas con los profesionales. Cursos de capacitación con cupo limitado. Instituto de Belleza Casablanca. Nos ubicamos en Hidalgo, 111 Altos, Colonia Centro. En el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo, estamos preparados para brindarte la educación que necesitas. Tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños. Desempeñate con éxito en el mundo laboral y aplícalo aprendido en el aula. Estudia con nosotros fisioterapia, nutrición, arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina, administración de empresas, ciencias de la educación, contaduría pública, criminología y criminalística, derecho, gastronomía, psicología. Que nada detenga tus metas. Universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera. Somos UBA, somos Vizcaya. Inscríbete ya. Carretera México-Tuxpan, kilómetro 200. ¡Guau! En Tulancingo, una veterinaria para mi mascota con tantos servicios. ¡Claro! Clínica Veterinaria Guau. Te ofrece consulta general y especializada. Medicina preventiva, cirugía general, ortopédica y de órganos blandos. Rayos X, ultrasonido, profilaxis dental, estudios de laboratorio, hospitalización, láser terapia, crioterapia. ¡Veterinaria Guau! Estética canina, venta de alimentos por prescripción, farmacia. Te esperamos en Pedro María Naya 117, Colonia San Luis. Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. El diario Sintesis está reportando el día de hoy que para la toma de protesta del gobernador electo Julio Menchaca, así como los nombramientos de magistraturas del Tribunal de Justicia enviados por el Ejecutivo saliente Omar Fayad y la comparecencia de Jessica Blanca, Secretaria de Finanzas, durante la última sesión de la Diputación Permanente de este miércoles se aprobó convocar a sesión extraordinaria este jueves a las 11 para discutir la petición realizada por el próximo mandatario estatal de rendir protesta como gobernador en Plaza Juárez, en el centro de Pachuca, en lugar de las instalaciones del Congreso. Ya parece que no hay problema con la estructura, que fue manipulada por una persona con una grúa y que causó el accidente en días pasados, que se vino abajo la estructura y ya está otra vez todo listo para el cambio de gobierno y, bueno, pues la toma de protesta de Julio Menchaca allá en Plaza Juárez. Bueno, por otro lado, también informarle que esta tarde fue ejecutado Rubén Ortega, mejor conocido en redes sociales como Super Chinelo, Super Chinelo, mientras salía de su domicilio. El influencer salía de su domicilio con su esposa y su hijo de apenas cuatro años en un vehículo Nissan March blanco con placas del Estado de México al frenarse para abrir la reja de ingreso a su privada en la unidad habitacional San Buenaventura, en Ixtapaluca, fue baleado por dos sujetos que después de cometer el ataque se dieron a la fuga. Y en otras cosas, hay una información que empieza a llamar la atención del mundo. Fíjense que en Argentina se está investigando la muerte de dos personas por una extraña neumonía bilateral. Hasta el momento se sabe que no era COVID, gripe o influenza. De acuerdo con un comunicado, estas dos muertes de pacientes ocurrió en la provincia de Tucumán, en la región norte de Argentina. Lo que tienen en común estos pacientes es el cuadro respiratorio severo con neumonía bilateral y compromiso en imágenes muy parecidas al COVID. Por eso está descartado. Declaró que el ministro de salud de la provincia de Tucumán, Luis Medina Ruiz, que dentro de las posibles causas están, por supuesto, las infecciones y otras que son tóxicas o ambientales. Es por eso que estamos analizando el agua, descargas del aire acondicionado, es decir, otras situaciones que generan episodios parecidos. Las muestras de los seis casos de neumonía de origen desconocido están siendo investigadas por el laboratorio del Instituto Malbrán. En el principal referente en el país informó el comunicado el Ministerio Nacional de Salud. Ya sabe que este tipo de casos, aunque los vemos lejos, al rato los tenemos en el país, más vale irlo advirtiendo. Y más adelante le doy a conocer lo que el director general de la Organización Mundial de la Salud está diciendo respecto al coronavirus. Bueno, antes de presentarle a usted una cobertura de Global Comunicación por la ciudad con nuestros compañeros reporteros, voy con este video que fue captado por una cámara de un domicilio, de un negocio, y bueno, cuente el tiempo, cuente el tiempo en el que los tipos que van en una motocicleta, que van llegando en una motocicleta allá por Tlalpan, se bajan y se roban los faros de un vehículo Viro o Escarabajo. ¿Cuánto tiempo transcurre? Mire cómo se ponen de acuerdo y cómo aprovechan la soledad de la calle y la ausencia de la autoridad. Y este robo de estos faros, de este vehículo, ocurrió entre las 5 y las 5 y media de la tarde. No piense usted que en la madrugada o que muy temprano, es decir, no piense usted que en la noche o que de madrugada o que muy temprano, sino que 5 de la tarde. Vamos con esto. Hay una camioneta, este, apenas pasa porque se detuvieron, vieron el vehículo, entonces dijeron, aquí es a donde vamos, decidimos que vamos a sustraer estas autopartes. Y, bueno, pues ahí va caminando este de short rosita con tenis blancos. Traen su mochila y van a meter las cosas que se roban. Los dos traen su respectiva mochila. Es típico que carguen este tipo de mochilas que se ponen en la parte de la espalda. Hacen como que, este, no les interesa, pero más bien están viendo la zona a ver si hay alguien que los pudiera estar viendo. Y, gracias a esta cámara que está en este negocio, bueno, pues se puede observar como entre los dos vehículos, esa camioneta y ese vehículo compacto, se mete este tipo y quita los faros del vehículo compacto. Cuéntele el tiempo que se está tardando para hacer, para llevarse, para robar estas autopartes. Se ve que tienen mucha experiencia y, bueno, pues ya van para la moto, ya van para, ya van casi que de salida y luego va usted a encontrar esos faros en la colonia Doctores. Y fueron por otro vehículo para robarle otras cosas. Nada más que, como venía gente, pues entonces, este, se tuvieron que retirar. Así las cosas en nuestro México, lamentablemente. Vamos con mis compañeros que se encuentran apostados en diferentes partes de la ciudad. Hoy jueves, iniciamos con Araceli, que se encuentra en el centro de la ciudad de Tulancingo y que, bueno, pues tiene el reporte para usted. Araceli, estás al aire. Adelante, por favor, con tu reporte. Muy buen día. Hola, Fernando, muy buen día. Bueno, pues el día de hoy me encuentro en calle 21 de Marzo y Libertad, justamente frente a la feria, a la Iglesia de Los Ángelitos. Y, bueno, comentándote, Fer, que el día de hoy, después de dos semanas, ya esta es la segunda semana, después de que estuvo la feria, y los comerciantes comentan que, pues ya estaban, pues están muy contentos, ya que, pues, en las semanas de feria no podían vender, incluso estaban en otros lugares, los cuales las ventas bajaron mucho. Traté aquí de platicar con algunos comerciantes, pero están muy apurados vendiendo. Pues, bueno, como puedes ver, hay mucha fluencia de gente. Desde muy temprano, y la verdad es que el que más grite es el que más vende. Oye, y pese que están usando cubrebocas, tanto comerciantes como los clientes, ¿sí permanece el uso de cubrebocas? Así es, la verdad es que desde el inicio, desde que yo entré, están las personas sanitizando a la gente que va entrando y pidiéndoles el cubrebocas. Hay muy, pero muy pocas personas que no lo están usando, pero son muy escasos. La verdad es que la mayoría está siguiendo aún las medidas sanitarias. Pues, habías de aprovechar de una vez para el recaudo, hay buenos precios, hay buenos productos. Yo creo que sí, ya están gritando muy fuerte que los aguacates, que es lo que estaba muy caro, ahora ya está bajando. Entonces, lo más seguro es que ahorita me paso enseguida a hacer mi despecho. De acuerdo. Gracias, Araceli, por el reporte desde el centro de la ciudad, desde el tianguis de los jueves, el famosísimo tianguis de los jueves. Araceli Luqueño, muchas gracias. Aquí seguimos. Buen día. Voy contigo ahora, Salomón. ¿Dónde te encuentras? Te veo en una vía de tránsito, en una calle, en alguna calle, en algún punto de la ciudad. Por favor, dinos dónde te encuentras, Salomón. Adelante, por favor. Gracias, Fernando. Buenos días. Buenos días, autoauditorio. Me encuentro en el Boulevard Zapata, esquina con Placenton, con el Boulevard Placenton, en las inmediaciones de la central camionera, Fernando. Para informarte, bueno, pues, el uso que le están dando a esta central, que anteriormente, pues, estaba llena, Fernando, con autobuses y corridas. Hoy luce abandonada. ¿Y por qué luce abandonada? Porque si te puedes dar cuenta, en esta parte, ahora, ya se hace el ascenso y descenso del pasaje a los diferentes rumbos del país, Fernando. Y no solamente eso. Principalmente a lo... No solamente eso, mi estimado Salomón, sino que ocupaban un espacio para hacer el ascenso y descenso. Se supone que tienen ahí un estacionamiento, pero, bueno, pues, no lo utilizan y se ponen allá afuera. Y además, en doble fila. Y se hace un cuello de botella de manera permanente y se complica mucho el tránsito un día como hoy, por ejemplo, Salomón. Así es, Fernando. Bueno, pues, comentarte también que independientemente de las líneas de autobuses que aquí paran, que son los rápidos y son unos que van para Teotihuacan. Bueno, algunas otras líneas, también hay líneas de microbuses que aquí hacen parada precisamente para recoger y para traer el pasaje que va a salir de la ciudad. Aunado a esto, también tenemos el comercio que ocupa, pues, prácticamente toda la zona de estacionamiento, Fernando, y que pueden apartar el lugar sin que ninguna autoridad tenga que llamarles la atención. ¿Hasta cuándo van a dejar de tolerar la Guardia Nacional este tipo de cosas? Porque es una carretera federal, es un tramo federal y, bueno, pues, este, es importante porque ahí, aunque muchas personas ocupan el transporte público y se entiende, no es un espacio correcto para poder hacer ascenso y descenso. Ahí usted ve cómo está un vendedor como que va a vender ahí a la colectiva cosas, está mal estacionada esa colectiva. Total, es un verdadero desorden y ese desorden se multiplica porque después todas las personas que quieren ir hacia Tuxpan o que quieren ir hacia Labra, bueno, pues, este, tienen que pasar por ese lugar que, pues, se complica bastante para los particulares y para el mismísimo transporte público. Ahí vemos algunas otras tomas de mi compañero que, pues, nos da cuenta de lo que le estamos comentando. Vehículos, tanto particulares como el transporte público, mal estacionados, estacionados en doble fila y no hay quien ponga orden en ese lugar. Se hace un cuello de botella, hay mucho tráfico porque es la Plaza del Vestido y, bueno, pues, se complica la situación. Te agradezco mucho, Salomón, el reporte desde la carretera federal a la altura o desde el Boulevard Millón Zapata a la altura de la Plaza del Vestido. Muchas gracias, Salomón. Fernando, te, te, termino mi reporte con esta postal. Está invadiendo el autobús completamente el área de rodamiento. Incluso puso un trafitamos y te das cuenta. Nada más. No, pues, es una postal porque digo, realmente es algo peligroso. Ve la gente lo que está haciendo. Sí. Bueno, aquí ninguna autoridad está haciendo algo al respecto, pero está ocupando completamente el área de rodamiento de lo que es el Boulevard Zapata, que es un boulevard que tiene una afluencia vehicular, pues, muy fuerte. Y, este, y aquí es donde hacen base afuera de la central de autobuses. Me imagino que para no pagar los derechos de estacionamiento y esto es un verdadero caos, Fernando. Sí, sí, mientras no haya alguien que regule esa situación, va a complicarse cada vez más. Y tanto particulares como transporte público no respetan la cinta de rodamiento, no respetan los señalamientos de tránsito y, bueno, pues, se complican para muchas personas y luego vienen los accidentes, vienen los laminazos y, pues, tiene un origen todo esto, ¿no? Ahí viene, ahí va ingresando nuestro compañero Salomón en su motocicleta hacia la plaza del vestido que también es otro asunto por comentar. Hay un poquito más de orden, hay un poco más, un poco más de vigilancia por parte de la autoridad de tránsito de movilidad en ese sitio, pero ahí donde estuvo primero ni de la federal ni de ningún lado, aunque es, insisto, corresponde a la federal, a la Guardia Nacional, nunca se le ve por ahí poniendo orden. Bueno, pues, gracias Salomón por el reporte y ahí tenemos justamente un vehículo mal estacionado obstruyendo la vialidad y la gente tratando de librar algunos vehículos que están circulando por ahí, por el lugar. Estamos en contacto, Salomón, muchas gracias por el reporte desde la plaza del vestido. Hasta luego, Fernando. Vamos ahora con Benja Germán, él se encuentra en otra parte y me parece que se encuentra al interior de la plaza del vestido. Estimado Benja, adelante por favor con tu reporte. Buen día. Fer, ¿me escuchas? Ahí estamos ya listos. Listo, adelante. Bueno, pues mira, ¿qué te parece esta toma? Donde, si no supieras dónde estoy, dónde creerías que podría estar con esa imagen que tenemos aquí de este negocio. Pues, para quien no lo adivina o lo sepa, estamos en la plaza del vestido y ve, ya después de tantos años de existir como ya algunos locatarios le dan vista como si estuvieran en el centro de cualquier ciudad a sus negocios y es que pues ya es una tradición prácticamente toda una historia que tiene el interior de la plaza del vestido. El día de hoy pues, por los factores que estén influyendo quizá el regreso a clases, quizá los gastos, en fin, tal vez que no creo el clima porque ya empezaron los frentes fríos pero pues se ve una mañana digamos más o menos tranquila al interior de la plaza del vestido mira como siempre los antojitos listos para los locatarios o para cualquier persona que pueda venir a surtirse aquí de todo lo que ya sabemos desde los artículos electrónicos, ropa, zapatos, vestidos, trajes y por supuesto también las áreas de comida toda una tradición en la plaza del vestido pero hoy podemos caminar por este pasillo con mucha tranquilidad porque realmente hay poca gente será la hora será los gastos de la feria los gastos del regreso a clases en fin pero está muy tranquila la plaza del vestido el día de hoy Fer, ¿cómo ves? Es más fría la mañana, muy fría. Benja, pues muchas gracias por tu reporte desde la plaza del vestido tuvimos un problema con tu señal con tu audio pero con tu señal sí y no tenemos la imagen en este momento ha regresado ya la imagen de plaza del vestido del interior de plaza del vestido ya estamos viendo lo que estabas narrando ahora si hay poca gente y también estamos viendo imágenes en vivo de nuestro compañero Salomón en circulación por algunas calles en las inmediaciones de la misma plaza del vestido no así también imágenes que estamos observando de nuestra compañera Araceli Luqueño en el centro de la ciudad donde se está concentrando una cantidad importante de personas en esta mañana tanto en la plaza del vestido como en la en el centro de la ciudad vemos que la gran cantidad de personas están utilizando el cubrebocas este tema del COVID no ha terminado Araceli Benjamín Salomón muchas gracias por este primer reporte esta cobertura de Global Comunicación en este su programa que es Contrarreloj gracias a los tres el director general de la Organización Mundial de la Salud Tredos Adnom resalta que se espera un aumento de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en los próximos meses ante la proximidad de un clima más frío en el hemisferio norte en rueda de prensa este miércoles desde Ginebra Suiza el máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas aplaude sin embargo la evolución de la pandemia que está experimentando un descenso de las muertes notificadas en todo el mundo en cualquier caso ha recordado que las subvariantes de Omicron son más transmisibles que sus predecesoras disculpe y sigue existiendo el riesgo de que haya variantes aún más transmisibles y más peligrosas en el tema de Omicron ayer le dábamos a conocer que Pfizer estaba ya sacando un medicamento para combatir esta cepa del COVID y en próximos días tendremos seguramente más noticias al respecto pero de que no ha parado los contagios no han parado y de que han descendido las muertes pues es una realidad ¿por qué han descendido? porque la gente se ha vacunado están en su casa como reposando una gripe con los cuidados necesarios y en pocos días salen adelante bien vamos a hacer una breve pausa perdón ¿no escuché? ah bien ah dice Nico dice Nico Vázquez me manda un mensaje que el tema de los vehículos que se encontraban por ahí afuera los del transporte público pues que pagan piso afuera pero ¿a quién le pagan el piso? ese es un tema ¿a quién le pagan por estar haciendo su base en ese lugar? ¿y cómo es que pagan? le dan recibo por utilizar ese ese arroyo vehicular esa parte del arroyo vehicular ahí muy cerca de la expresidencia municipal en el bulevar Emilión Zapata esta persona que me escribe conoce de esto porque está muy cerca del lugar prácticamente pues él no lo dice por solamente inventar algo sino que tiene contacto con muchas personas que pues se dedican al transporte público y hacen su ascenso y su descenso en ese sitio de manera irregular y no autorizada vamos al corte regresamos en unos instantes en el centro de estudios universitarios Vizcaya de las Américas Tulancingo estamos preparados para brindarte la educación que necesitas tú tienes el poder de cambiar tu historia y realizar tus sueños desempeñate con éxito en el mundo laboral y aplica lo aprendido en el aula estudia con nosotros fisioterapia nutrición arquitectura y también en modalidad escolarizada y sabatina administración de empresas ciencias de la educación contaduría pública criminología y criminalística derecho gastronomía psicología que nada detenga tus metas universidad Vizcaya de las Américas Tulancingo te espera somos UBA somos Vizcaya inscríbete ya carretera México Tuxpan kilómetro 200 al sazón del querreque ven y disfruta del sabor de nuestra amplia gama de platillos desde la hermosa Huasteca el querreque restaurante con sus desayunos tradicionales tamales chilaquiles atole y pan saborea nuestras especialidad sensecina arachera carne enchilada y los típicos bocoles el exquisito sabor de nuestro plato huasteco además jueves y viernes el mejor pozole y pancita de res de la región los domingos la mejor barbacoa al furitito estilo tulansiense comida corrida y a la carta avenida Juárez esquina Rayón segundo piso contamos con estacionamiento el querreque restaurante el mejor sazón huasteco preparatoria Albert Einstein conoce nuestras instalaciones inscripciones abiertas sin examen de admisión semestres continuos turno matutino síguenos en facebook preparatoria Albert Einstein propedéuticos sala de computación laboratorio actividades deportivas biblioteca interactiva profesionales en la educación cafetería horario de atención de lunes a viernes de siete treinta de la mañana tres de la tarde teléfonos siete siete cinco ciento cuarenta y seis cuarenta y dos setenta y seis siete siete cinco siete cinco dos treinta y cuatro cero siete preparatoria Albert Einstein Andrés Manuel López Obrador madruga con iniciativa sobre guardia nacional la envía a diputados antes de tiempo aunque debía entregarla este uno de septiembre López Obrador se adelantó y mandó a la cámara de diputados su propuesta de iniciativa preferente de reforma a la guardia nacional bueno pues decirle que el la entrega de su cuarto informe de gobierno es el día de hoy al congreso de la unión y no se esperó ni al arranque de los trabajos del poder legislativo y entregó desde el día de ayer a la cámara de diputados una iniciativa preferente de reformas a la guardia nacional aunque la ley señala que la entrega de este tipo de iniciativas preferentes se entregan cuando inicia el periodo ordinario de sesiones el titular del poder ejecutivo entregó ya sus propuestas de reformas que contiene modificaciones a la ley orgánica de la administración pública federal a la ley de la guardia nacional a la ley orgánica del ejército y fuerza aérea mexicana a la ley de ascensos y recompensas del ejército y fuerza aérea mexicana en materia de guardia nacional y seguridad pública también el jefe del ejecutivo envió de palacio nacional a san lázaro un oficio de la dirección general de programación y presupuesto y de la dirección general jurídica de egresos ambas de la secretaría de hacienda que contienen un dictamen sobre el impacto presupuestal que estas reformas tendrán para el gobierno federal así las cosas bueno pues cambiando de tema y regresando aquí al estudio con como cada jueves nuestra amiga Monse psicóloga como estas buenos días que gusto poderte saludar bien muchas gracias pues aquí un placer siempre estar muchas gracias de que vamos a hablar el día de hoy Monse pero hoy quiero hablarles mucho de acerca de la ansiedad pero infantil ahorita que están entrando los niños a clases de repente se desatan todas estas ansiedades comunes normales pero que si nos rebasan hay que atenderles que se ponen ansiosos porque desde la separación con los padres desde es mi primer día para el escolar porque nosotros entrevistamos a dos que tres y todos decían ya mi mamá ya me quería mandar a la escuela yo ya me quería salir de la casa ya quería venir a la escuela claro si también hay estos pequeños niños que dicen me libero un rato de casa y salgo con los amiguitos así es pero también están estos casos aislados de ansiedad infantil sobre todo los pequeñitos los más pequeños si los más pequeños tienen esta ansiedad por separación y también hay que calcular en los niños que van siendo más grandecitos si no tienen una ansiedad por estar haciendo siempre bien las cosas porque esto de los niños bien portados de los niños de 10 también son de cuidado o sea hay que prestar atención a los extremos desde no quiero ir a la escuela algo está pasando hasta quiero que todo sea perfecto no duermo sino entrego tareas o sea es una ansiedad real que el niño experimenta como si algo malo fuera a pasar una catástrofe total y hay que reparar en esto porque lo podemos llevar a la vida y convertirlo en una neurosis entonces es bien importante que determinemos hasta donde el niño está siendo sano entregar sus cosas ser cumplido o ya está pasando este nivel de demasiada ansiedad por entregar todo perfecto y dices llegar a una neurosis ¿qué es la neurosis? bueno ya son términos que se han ido modificando de acuerdo al mamá de psiquiatría pero bueno antes lo podíamos definir como estas áreas de fobia de obsesiones y compulsiones de histerias que ya no usan estos términos sin embargo bueno lo más catalogado que la gente en común puede llegar a escuchar o conocer son estos tres tipos las fobias las obsesiones y la histeria ya otro rubro es el espectro ya este de psicosis los antisociales pero bueno esas son ramas más psiquiátricas pero enfocándonos básicamente en esto que estamos viviendo como padres como maestros como terapeutas es como estos niños empiezan a sentir tanto miedo tanto de separarse como los padres y los padres a veces experimentan también esa sensación de ya que se vaya a la guardería ya que se queda en la escuela y entonces se vuelve esto un conflicto un conflicto de intereses porque el papá tiene la urgencia de ir a trabajar la mamá de estar no sé en casa o también de salir al trabajo y los pequeños sentirse tan vulnerables en esta situación de no me quiero quedar en la escuela quiero regresarme a la casa ¿qué aconsejas? hay que trabajar varios aspectos número uno ponerle un nombre y apellido a lo que el niño siente o sea como te está sintiendo enojado triste y si no tiene las palabras dárselas nosotros el que ellos tengan un nombre para lo que sienten les puede ayudar con el paso del tiempo a comprender sus emociones y lógicamente nosotros como padres empezar a educar esa inteligencia emocional de que el niño experimente lo que le toca sentir enojo tristeza frustración mucha alegría pero que tenga un nombre para que poco a poco vaya aprendiendo a resolver cómo se siente mejor si estoy muy enojado qué puedo hacer para no desquitarme con los otros no dañarme a mí pero poder liberar esa emoción eso feo que se siente ¿no? nada más los niños a veces dicen es que me siento mal o me siento feo o me siento triste pero entonces hay que empezar a mirar realmente cuál es su sentir darle ese nombre para que con actividades el deporte ayuda mucho a liberar toda esta toxicidad exactamente y en los niños lo que más les ayuda es bueno una de las mejores natación ¿no? porque utilizas todo el cuerpo la mente el contacto con el agua fortaleces muchas áreas pero lógicamente lo que los papás tengan acceso y lo que el niño pues sea también de su interés puede ayudar bastante ¿cómo detectar que un niño tiene un problema de ansiedad? la ansiedad la experimentamos todos pero cuando rebasan los seis meses ya hay que ir detectando si se aísla mucho si hace berrinche por todo si de repente es muy perseverante en sus desafíos en sus negligencias en sus responsabilidades personales entonces es una forma pasivo-agresiva de tengo que hacerlo porque tú me mandas pero no lo hago porque estoy muy enojado entonces es una agresión pasiva cuando estos síntomas de está fallando no mejora tira la leche en la mañana o cuestiones muy repetitivas hay que tomar en cuenta que entonces el niño quizás pudiera presentar esta situación ya de ansiedad infantil y que debe atenderse lógicamente con un profesional terapia de juego terapias alternativas como el dibujo de diseño a la natación algunas actividades que el niño disfrute y le guste pueden ser parte de la solución a esta situación bien bueno pues hay quien usted son algunos consejos si nos permite utilizar este término de alguien que ha estudiado los temas del comportamiento de la conducta humana y a ver si en otra ocasión tenemos la oportunidad de platicar Monse porque verdaderamente las redes la tecnología de la información ha acaparado la atención de forma muy importante de los hijos de los niños de bueno de todo mundo pero más se ha visto con la juventud y hay aplicaciones sumamente peligrosas si no se visualizan si no saben a dónde se están metiendo ahorita si tú me acompañas a ver un reportaje que hicimos respecto de algunas aplicaciones yo creo que podemos sacar un tema para la próxima este asunto del tinder por ejemplo ubicas que es el tinder claro pones tus características sacas la foto y haces match con otra persona para hay algunas que han resultado algunas este algunos relaciones pero hay otros que han salido bastante defraudados si claro estas necesidades afectivas se vuelven tan apremiantes que lógicamente buscamos por todos los medios conocer y estar como en este vínculo afectivo así es te invito a ver este sondeo que hicimos de las aplicaciones te parece gracias por Monse por hoy muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy así que hay que poner atención a la ansiedad con nuestros hijos hay que voltear a verlos un poco más de lo normal con este cambio que después de dos años ya ve hay niños que pues les dijeron saludar a la bandera y pues la saludar la bandera así no con la mano la saludaron porque pues tenían dos años de vida o tres años de vida los niños y por esta educación a distancia pues no hubo educación cívica no hubo educación física y no hubo quien les enseñara a saludar la bandera entonces pues ellos pensaron que saludarla era o la bandera claro vamos entonces con este sondeo que hicimos a ver qué es lo que opina usted hoy en día conseguir pareja es muy fácil las cartitas y las serenatas para algunos han quedado atrás pero usted conoce los riesgos que es utilizar estas aplicaciones vamos a preguntarle a algunas personas ¿has utilizado alguna aplicación para conseguir pareja? este sí Tinder ¿tú sabes cuáles son los riesgos que conlleva utilizar estas aplicaciones? este puede ser que un secuestro algo así o ajá que me puedan hacer algo que que no sea la persona con la que estoy hablando ¿usted ha utilizado alguna aplicación para conseguir pareja? pues sí a mi esposa ok ¿usted sabe cuáles son los riesgos de conocer o de utilizar estas aplicaciones? pues los riesgos que luego los ocultan a uno que luego le dicen a uno que el papá está enfermo o está internado ¿cuál crees que sean los riesgos de utilizar estas aplicaciones? creo que utilizar estas aplicaciones puede haber gente que se pueda hacer pasar por otras personas que no lleguen a ser citarlos en un lugar y al final ser secuestradas o algo por el estilo ¿tú sabes cuáles son los riesgos que conlleva utilizar este tipo de aplicaciones? sí puede haber mucha gente haciéndose pasar por menores para diferentes casos ilegales como trata de menores violaciones también pues muchas cosas secuestros ¿cuáles son los riesgos que genera utilizar estas aplicaciones? secuestro robo acoso ¿pueden decirme cuáles son los riesgos al utilizar estas aplicaciones y si ustedes las conocen? que no puedes saber con qué tipo de personas te puedes encontrar y no saber si son ciertas lo que te dicen en las redes verificar más que nada si es una persona real o alguien que se está haciendo pasar por esa persona sí que chequen bien y si son menores no lo ocupen bueno pues estos fueron algunos de los consejos que dieron los chicos en utilizar estas aplicaciones y sobre todo de saber los cuidados que debemos de tener al utilizarlas para Contrarreloj Araceli Luqueño pues sí ¿no? hay que tener cuidado aunque viste el chavo y el señor que está casado fue que se encontraron sus parejas por las redes claro sí es la nueva forma de contactar gente este pero tú sigues recomendando que sea mejor así ¿no? claro de inicio siempre es importante ¿no? tener como este contacto personal pero bueno la gente usa lo que tiene hasta alcance para lograr este afecto ¿eh? y será por falta de amor propio por falta de seguridad que se utiliza este tipo de cosas así como como por miedo de le voy a hablar ¿no? voy a voy a a invitarla así de manera personal a hacerlo por teléfono ¿o qué? fíjate que yo creo que más bien a veces en tu círculo no encuentras gente tan afín y con estas aplicaciones por algoritmo encontramos estas afinidades pueden ser verdaderas o falsas ¿no? porque me puede inventar una personalidad claro entonces realmente no es lo ideal pero si la gente le funciona y logra este tipo de relaciones bueno es su historia de vida entonces cada uno va eligiendo qué camino tomar pero a veces yo considero más esa situación de que en su círculo cercano no hay afinidad y entonces por las redes por lo escrito puedo decir quién soy o aparentar quién esto de las redes y del Tinder me suena ya más robotizado el asunto ¿no? a ver ¿te gusta tal cosa? sí entonces macha ¿te gusta tal? bien hay quien dice está fenomenal este que pueda encontrar a alguien con mis mismos gustos este aunque de repente hay trampas y de repente ocurren cosas como las que los muchachos dijeron ¿no? sí claro siempre es un riesgo y hay que estar muy al cuidado de niños y adolescentes y los adultos no se engañan te puedes encontrar con un desadaptado una persona mal de la mente en el ámbito sexual y este te puede ir mal sí claro ya lo vemos ahorita bueno haciendo alusión a todo lo que está pasando en redes sociales es esta forma ¿no? de repente de manipular a través del pedir un pedimento ¿no? de matrimonio en grupo para que no te salgas de aquí y es una forma de manipular de ejercer presión social y ¿cómo me vas a decir que no frente a tantos? y decir no es muy valiente para las mujeres pero también es muy criticado y bueno todo se vuelve viral ¿no? en esta época de tantas comunicaciones y eso que no viste el video de ayer de que estaban peleando estaban peleando este el amor de una mujer dos hombres más bien más bien estaban peleándose el amor de un hombre este un hombre y una mujer bueno vamos ahora con este reporte este reportaje este documento que nos prepararon acerca de las aplicaciones nos metimos un poco más al tema y esto es lo que encontramos una aplicación de citas en línea es una plataforma donde los entusiastas se reúnen para encontrar pareja deseada o la pareja perfecta estas aplicaciones son extremadamente divertidas para los usuarios y a veces las parejas que se encuentran en estos arreglos también disfrutan de su feliz para siempre las aplicaciones de citas son otra forma de conocer a gente igual de válida que cualquier otra entre sus ventajas destacan su accesibilidad y visibilidad en los tiempos que corren actualmente parece que conocer a gente de la forma que habitualmente se había utilizado es cada vez más complicado y más si hablamos de encontrar pareja como se ha hecho tradicionalmente a medida que vamos creciendo nuestro círculo social se estabiliza mantenemos el mismo entorno de siempre por lo que dificulta integrar a personas nuevas en nuestras vidas además nuestra vida actual puede ser muy ejetreada tenemos más responsabilidades labores y familiares por ello en función de nuestras circunstancias y necesidades sería importante adaptarnos a la realidad actual y una posibilidad es empezar a hacer uso de las nuevas tecnologías si lo valoramos necesario esta es una manera más y muy válida de relacionarnos con los demás entendiendo que nos dan más acceso visibilidad y facilidad no sólo para conocer sino también para darnos a conocer a los demás sabiendo que las apps para ligar están de moda éstas nos permiten estar conectados mucho más tiempo y gestionar la forma en la que queremos dedicarle a ello es bueno quitarnos ese posible estigma a este tipo de aplicaciones o webs y normalizarlo como una forma sana de conocer a gente sin duda actualmente las apps para ligar están en auge ya que son efectivas para conocer y conectar con los demás mucho más rápido que de otras formas nos pueden dar la posibilidad de tener una relación seria esporádica o acabar en una bonita amistad nos permiten dar ese paso y accesibilidad sin exponernos totalmente a un desconocido o desconocida ya que hay un primer filtro no sólo por el físico sino también por los gustos afinidades intereses forma de escribir o de expresarse esto da facilidades para poder ir generando vínculos con la persona que se está conociendo como esto es nuevo para muchos chavos se le hace fácil a la chica porque ya entraron en confianza le dice desde el otro lado del mundo un chavo le dice a ver ponte bonita la empiezan a grabar toman captura de pantalla y empiezan a explotar ese tipo de cosas y ella ni en cuenta y ella piensa que está enamorada del tipo a distancia y se utilizan las imágenes y luego la otra que te comenté que este casi que como si fuera un producto mercantil soy un poco tímido pero doy abrazos de 10 por eso es mejor así uno a uno todavía pero si están cambiando las realidades así es o estamos muy anticuados bueno vamos al corte regresamos en unos momentos con más con más chau 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 ¡Suscríbete al canal! Ven y disfruta del sabor de nuestra amplia gama de platillos, desde la hermosa Huasteca, el que requer restaurante con sus desayunos tradicionales, tamales, chilaquiles, atole y pan, saborea nuestras especialidades en cecina, arrachera, carne enchilada y los típicos bocoles, el exquisito sabor de nuestro plato huasteco, además, jueves y viernes el mejor cozole y pancita de res de la región, los domingos la mejor barbacoa al furitito estilo tulancinense, comida corrida y a la carta, avenida Juárez, esquina Rayón, segundo piso, Contamos con estacionamiento, el que requer restaurante, el mejor sazón huasteco Preparatoria Albert Einstein 775-146-4276 775-75-23407 Preparatoria Albert Einstein Bueno, pues de último momento se conoce que ha pedido licencia al cargo el procurador Alejandro Aviv Nicolás Había dicho que no lo iba a hacer, pero se sabe que ya ha solicitado licencia ante el Congreso del Estado al cargo de procurador de justicia del Estado Cementera Cruz Azul pierde 130 millones de pesos por suspensión de operaciones En medio del conflicto por su control y una suspensión de operaciones, la planta cementera de la cooperativa Cruz Azul en Tula Hidalgo registra pérdidas de más de 130 millones debido al conflicto por el control directivo de la empresa que incluyó la suspensión del suministro de energía eléctrica, la planta de la cooperativa de la Cruz Azul Bueno, pues ya escucha usted lo que ha perdido dos grupos, el de José Antonio Marín y Víctor Velázquez, al igual que el de Federico Zanabria Pozo, dice Vía Libre Pugnan por el control de la empresa, sus disputas han generado enfrentamientos armados por el intento de tomar la planta en la comunidad de Jasso en Tula Es una información, disculpe, de proceso, del diario proceso Integrantes del Ayuntamiento de Tulancingo entregaron informe anual de actividades en cumplimiento a lo señalado por el artículo 69, fracción décima, bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo Este último día de agosto, las síndicas hacendarias y jurídica, así como las 19 regidoras y regidores que integran el cabildo de Tulancingo Entregaron al presidente Jorge Márquez su segundo informe de actividades en el que se incluye también el trabajo realizado en las comisiones que desempeñan Esta entrega de informe anual se da previo a la sesión solemne de este sábado, en el cual el presidente habrá de rendir su segundo informe de gobierno en la sede del Ayuntamiento El presidente Jorge Márquez se mostró orgulloso del cabildo 2020-2024 conformado por hombres y mujeres con amplio espíritu de servicio y comprometidos en que Tulancingo avance El mandatario expresó a los municipios que es importante que sus informes sean conocidos por los ciudadanos que los votaron y les dieron el derecho a representarlos en un cabildo En otras cosas, la Comisión de Agua Portable y Alcantarillado limpia más de 18 mil metros lineales de ríos y drenes y colecta más de 21 mil toneladas de desechos Igualmente trabaja en la recuperación de 13 resumideros para tener abasto hídrico Una de las prioridades del gobierno de Tulancingo es la seguridad, bienestar y protección de la ciudadanía y de su patrimonio Por eso se crea el programa Tulancingo Preventivo, el cual tiene la finalidad de otorgar mantenimiento permanente de limpieza de ríos, drenes y canales de riego en el municipio con el objetivo de evitar algún incidente que afecte la infraestructura urbana Así lo señaló el titular de la Comisión de Agua, Luis Enrique Hidalgo, quien mencionó que con estas acciones certeras Tulancingo avanza con resultados en temas de prevención, actualización y protección del patrimonio por la cual la Comisión de Agua, desde el inicio de la presente administración, mantiene constante limpieza y desasolve de ríos, trenes y canales de riego como por ejemplo, Mimila, Los Álamos, San Basilio, Magisterio, Guapalcalco, San Andrés, Buenos Aires y rincones de la hacienda, mediante la utilización de maquinaria y equipo pesado, como son camiones, retroexcavadoras para cumplir con el compromiso en tiempo récord, anteponiendo a la temporada de lluvias anteponiéndose a la temporada de lluvias o anticipándose a la temporada de lluvias También entregaron la Asamblea de Pachuca según un informe de actividades En cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el presidente de Pachuca, Sergio Baños recibió los informes de las síndicas regidoras, regidores del municipio de Pachuca En sesión especial de Cabildo, ediles de las fracciones del PRI, Morena, Partido Verde, PAN e Independientes emitieron un mensaje en el que coincidieron en seguir trabajando para beneficio de las y los pachuqueños El presidente Sergio Baños señaló que los informes entregados Representa la pluralidad, la democracia, el diálogo y el consenso que se tiene en el Ayuntamiento de Pachuca Además que los documentos contienen todas las acciones que se han realizado en el último año por cada uno de los miembros de la Asamblea Vamos con un reporte en vivo nuevamente con nuestros compañeros Araceli Luqueño y Salomón Vos Adelante Hola Fer, buen día nuevamente Bueno pues, hoy me encuentro en otro punto de la ciudad Justamente en la entrada aquí a Tulancingo Y bueno, te vamos a mostrar que el día de hoy Como tú verás, están las letras que dice Tulancingo Pero no se encuentra la letra T Es la que falta anteriormente Ya se había reportado esta situación Faltaban dos letras O las rompían Como en este caso puedes estar viendo Falta la letra T Únicamente dice Ulancingo Y en la letra U pues ya está un poco dañada La verdad es que están en malas condiciones Supongo o Asumimos que es por actos de vandalismo Creemos eso No sabemos hasta el momento si la están reparando O simplemente pues Las personas de Que les gusta estar haciendo estas cosas Vandálicas Afectando a Pues en la vista de lo que es la entrada de Tulancingo Lo cual pues bueno Al parecer A las autoridades correspondientes A que vengan a verificar Este tipo de De actos vandálicos Que se están solicitando aquí En la entrada de Tulancingo Sí, al parecer sí la están La están reparando Se la llevó mantenimiento urbano para repararla Le hicieron lo mismo que tú ves Y nosotros también vemos Que le hicieron a la U No es la primera vez Son un grupo de muchachos Que incluso alguna vez Benjamín estuvo por ahí Donde te encuentras Araceli Y pudo observar Donde se esconden estos jóvenes Lo que me llama la atención Es que Pues no es la primera vez Ya son Por lo menos son cuatro veces O tres veces por lo menos Y que así como las letras de Tulancingo El centro de la ciudad La están llenando Varias paredes de grafitis No sé si te has fijado en esto también Entonces eso que indica Que o los reportes De los elementos de seguridad pública No son los más convenientes O los más certeros O están faltando Rondines de seguridad pública Por diferentes partes de la ciudad A distintas horas del día Porque pues insistimos Ahí donde te encuentras El punto exacto Donde te encuentras Es la cuarta vez O la tercera cuarta vez Que ocurre El que vandalizan Las letras de Tulancingo Gracias por el reporte Araceli Y bueno pues Entendemos que Ahí nuestro compañero Salomón Está en cámara Estamos en contacto Ahora algún comentario final Bueno pues comentar que Tulancingo es una gran ciudad La cual pues Es bueno saber Que la letra T Está en reparación Pero si Anteriormente Fueron por actos vandálicos Pues bueno Invitar a A las personas Que no hagan esto Arruinar mucho La vista de la entrada De Tulancingo Y sobre todo De la ciudad Es correcto Gracias a los dos Gracias Sara Gracias Salo Que tengan buen día Buen día Pedro Impugna Callejas Selección de Rico Mercado En Morena Información de Vía Libre El exdiputado federal Gustavo Callejas Quien obtuvo Dos votos menos En la elección interna Para presidir El Comité Estatal De Movimiento De Regeneración Nacional Impugnó el triunfo De Marco Antonio Rico Mercado El recurso fue erradicado Bajo el expediente SUPJDC 1008 Diagonal 2002 En el Tribunal Federal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Y turnado A la ponencia De la magistrada Mónica Arali Soto Fragoso Para su análisis Y resolución Cabe recordar Que Rico Obtuvo 35 sufragios Por encima De los 33 Del exdiputado federal Por otra parte Fueron electas María Maribel Solís Como secretaria general Y Marisol Ortega López Como presidenta Del Consejo Estatal Como usted puede ver Ya que están en el poder Dice el dicho Lo que se quiere envolver Porque ahora Los mismos monedistas Ya se empiezan a pelear Por los puestos Claves De ejercicio De poder Y bueno Pues no solamente Esto que está usted Escuchando Aquí en Hidalgo Sino también En el Congreso De la Unión Pues ayer Fue muy visible Muy notorio El que hubo una Sipisape Por ahí De Declaraciones Y de Quienes estaban más cerca Del presidente Y quienes estaban más lejos Los que querían Pues seguir Congeniando Con algunos Afines A Ricardo Monreal Ahora Pues decirle Que definitivamente Ya quedó Al frente Del Congreso O bueno De la Cámara De Diputados Perdón Hablando de la Cámara De Diputados Santiago Crill Y hablando Del Senado Pues ha quedado En la mesa Directiva Hablando Hablando Del Congreso Una disculpa Hablando del Congreso De la Cámara De Diputados Queda Santiago Crill En la mesa Directiva Y está De manera plural Una panista Y una morenista En la vicepresidencia La panista La morenista Es Carla Carta Almazán Y la Panista Es Noemí Luna ¿Verdad? Ahora Pues Una fin A Ricardo Monreal Ha quedado Pues Ya como presidente Del Senado Y no quedó Eugenio Martínez Como lo quería El Palacio Nacional Y pues Las cosas Se están poniendo Intensas Políticamente Hablando Porque Se adelanta El presidente De la república Y envía Una iniciativa Para que La guardia Nacional Pase a formar Parte del ejército Y esto Pues ha incomodado Bastante A la oposición Que ha cerrado Filas Según Días atrás Con sus declaraciones Entre los Priistas Los panistas Y los perredistas Vamos a ver Como termina Esta semana Hoy por lo pronto Es el informe Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y el cuarto informe Y bueno Pues estamos En vísperas También De la toma De posesión Del gobernador Electo Julio Menchaca En el estado De Hidalgo Nosotros Nos vamos Muchas gracias Que tenga Excelente día Nos vemos Mañana En punto De las 9 De la mañana Con más información Continúe con la página De Facebook Para que se entere De lo que ocurre En Tulancingo En Hidalgo En México En el mundo También tenemos Una página web Que es www.globalcomunicacionagencia.com Y estamos también Interactuando En Instagram Le agradecemos El valor de su atención A nombre de todo este equipo Maravilloso de trabajo Araceli Luqueño Jorge Naranjo Nuestro compañero Alberto Aldrete Salomón Benjamín Muchas gracias Que tu negocio Producto o servicio Se vea espectacular Oxford Publicidad Tiene para ti Los mejores espacios Lonas y espectaculares En distintos puntos De la ciudad La publicidad A tu alcance Oxford Publicidad Contáctanos Al 775-75 528-88 A tu alcance Quского A tu alcance Legisl�� Gracias.